Me gustaría disfrazarme de nada para que no me vieran. Mi casa ríe, llora y a veces se queda callada. El agua no tiene color, como mis recuerdos. La vida pasa, pero yo no me muevo. En mi casa está mi memoria. Yo no tengo casa, porque no tengo llave. Mis manos son peines del tiempo. Veo la vida como la ven mis ojos, borrosa. En una ventana puedes poner un amigo. Mis pies son raíces del tiempo, porque no me muevo. Mi corazón es como un tambor. Suena cuando le dan disgusto. A veces cuando hablo me escucho, pero no me entiendo. Cuanto más se llora es de crío y de viejo. De mayor quiero ser como mis hijos. Los besos pintan el aire y le dan música. Soy como una maceta. Me cuidan y me cambian de sitio. Espero que me salgan flores y no me sequen. No sé lo que es un beso, porque no sé a quién querer. Creo que he aprendido un idioma, porque ya no escribo como antes. Mi vida es una película de cine mudo. Yo no confío en la vida, confío en la gente. Muchas gracias de la vida. Música Gracias por ver el video.